hola buenas hoy os traigo un unboxing de una figura de dragon ball en concreto esta de son goku con una especie como de bandeja de leche y con un botecito de leche y nada es de van presto comprada en japón mira aquí tenéis van presto de acuerdo compra en japón también la podéis comprar en tiendas aquí en españa en tiendas físicas o sea si no lo queréis comprar por internet la puedes comprar en una tienda física y nada aquí tenéis un poco la caja y bueno lo abriremos para que la veáis casi se nos suicida la cámara pero no lo voy a modificar son cosas del directo abrimos la cajita si podemos estar está cerrada también por los laterales por aquí y aquí también hay otro celo aquí tenemos la figura la cajita de cartón cogeríamos unas tijeras y la abriremos bien o con el cuchillo quizás también no nos tijeras mejor. Ya estamos aquí, con unas tijeras, con unas tijeras abrimos el plastiquito de este. Aquí otra pieza, ya tenemos los dos, esta y esa. Esas piezas serán para el soporte seguramente la figurita. Aquí tenemos la peana, como os decía, aquí va esta pieza. Y aquí ya tiene su forma, la parte ancha va por aquí. Ahora veremos cómo van colocadas. Esta figurita, si no me equivoco en tiendas, vale alrededor de 30-35 euros. Yo la compré en Ebay, en Japón, y me costó 20 euros, con gastos de milla incluidos. Como podéis ver, la figurita es muy chula. Está muy bien hecha, la verdad que tiene un peso, pesa bastante, con lo cual nos indica que el material es bueno. Y nada, aquí tenéis la figurita, con el detalle de la suela, del pantalón, el borde este de color rojo, el lazo, el de cinturón, los ojos están muy bien hechos. La verdad que la expresión de la cara está muy conseguida. Los botecitos de leche, que os comentaba al principio, claro, en la caja no se veían, como podéis ver, pero aquí sí que se ven que hay más botecitos de leche, aparte del que sobresale. Y nada, esta es la figurita. Así que, si os animáis a comprarla, pues bueno, al menos que la veáis como es. El tamaño debe ser aproximadamente, mirad, os voy a poner una taza, que estoy tomando aquí un café, para que veáis más o menos el tamaño de la taza y el tamaño del muñeco, como es. Como podéis ver, aproximadamente, es el tamaño de una taza, y el grosor igual. Es como una taza, aproximadamente. Y nada. Hasta aquí el unboxing. De acuerdo, la pondremos aquí. Veis lo que os comentaba. Aquí, en esta parte, va la pierna derecha, y aquí en esta izquierda va la rodilla. Mirad, voy a coger, la voy a sacar de aquí mejor. Y no sé si va así o va así. Aquí hay una muesquecita, pero no sé bien cómo va. Vale, ya está. Va así. Ahí. Va bien. Bien metida hacia dentro. Y ya está. Y esta sería la figurita del Goku. Para que os hagáis una idea del tamaño. De acuerdo. Bueno, es muy chula. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, os mando un saludo. Y nada, suscribiros al canal si os gusta este tipo de vídeos. Dejadmelo en los comentarios. Y nada, que tengáis un buen día. Chao. 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 Chao.